¡No! 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 ¡No me quiero ir de este programa tan bonito! ¡No! ¡No me merezco esto! ¡No! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡No! ¡Simón, Simón! Creo que está teniendo una pesadilla. ¡Uf! ¡Qué alivio! Se trataba solo de un mal sueño. ¡Despierta, que todo va bien! Aquí estamos un día más en nuestro plató, a punto de empezar con un nuevo programa de Planeta Fácil Televisión. Este es un espacio televisivo que hacemos mes a mes, gracias al apoyo de Plena Inclusión y Servimedia. Y que no se te olvide, somos el único informativo fácil de entender. Hablamos de temas relacionados con la discapacidad intelectual y del desarrollo donde nosotras somos los protagonistas. Yo me llamo Simón Marco González. Y mi nombre es Eva Espósito. Te invitamos a aterrizar en un planeta fácil que hoy nos lleva de viaje por un montón de historias interesantes, divertidas e inolvidables. Y no os perdáis ni un instante, porque empezamos enseguida.